Junio 6 Gracias nuevamente por haber visto este video. Te invito a que conozcas sobre la Santísima Virgen María del Buen Suceso de la Purificación, te enamores y hagas que todo el mundo se enamore de ella. Esta vocación es importantísima para el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Podrás conocer más sobre ella en mi canal y otra información que se encuentra en el internet. Si tal vez quieres comprar los libros u otro material sobre la Santísima Virgen María del Buen Suceso y Madre Mariana de Jesús Torres, contáctame y estoy gustoso de ayudarte. Que San Francisco de Asís te bendiga siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.